El agua blanda La noche perdida Dejó un pedazo de vida Y se me llamó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final andar sin pensamiento Perfumadera fue tu lado Pero desamoré un amor Que se escaparon con el viento Después, qué importa Después, toda mi gracia Ayer que me detiene del pasado Este es mi momento Que me dejó Como un papá en silencio Que te agradezco mis manos Que te agradezco Para dejarme en el pecho Tanto dolor Amor, el color de mi carmoleta Canción de esquina Dejó un pedazo de mi carmoleta Primero hay que saber sufrir Primero hay que saber sufrir Miren el pasado Miren el pasado Eterna y vieja juventud Que me dejó Como en el lado Como un pájaro sin luz